Gracias, presidenta. Me gustaría contribuir con este minuto a evitar tragedias como las que costaron la vida a Irune Fotsman, a Idurre, a Laura, a Jesús, a las decenas de personas que fallecen cada año en pasos a nivel en el Estado español. La última, un menor, el pasado 11 de septiembre, en Ganchurisqueta. Algunas de estas infraestructuras son puntos negros que esperan soluciones. Para propiciarlas, reclamo que las investigaciones sobre estos siniestros se realicen por autoridades independientes, como exige la legislación europea para los accidentes graves, porque algunas de las que he supervisado son tan parciales y deficientes que animan a la sospecha. Implican, además, una segunda victimización para las familias de los fallecidos y dificultan la elaboración de un mapa que permita identificar y priorizar obras urgentes para evitar los riesgos más evidentes. Además, deben aplicarse tecnologías de control visual y frenado automático ya disponibles para detectar y evitar obstáculos en la vía. Solo podremos hablar de accidentes cuando hayamos tomado todas las medidas posibles para evitarlos. Gracias.